Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailar de cerca Canta cuando bellaquea, quiere que la toque, pero Sabes tú que esta noche está pa' mí Entre pata encima de mí, manda la uri y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos un par de botellas, ya más si recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos un par de botellas, ya más si recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Juntos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se queda a mi lado y dijo que me he enamorado Ella toma, ella toma, ella olita chiquita pero picosa Canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Y se tranqui que la relación se arrota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, lo leyes y la jorca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos un par de botellas, ya más si recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos un par de botellas, ya más si recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer y te movías muy bien, muy bien Y sin peino el dolor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Esta buena y de cara bonita Me pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Porque amiga completa la cuadrilla Pero tu mamá sabe que me amas Loca, ven pa' acá, pero atrás, atrás Nos vamos tú y yo en un viaje bien puja Sin querer pelar, como el teto Tomaremos los dos marihuana En el cuarto a la azotea Y en mi cama, nena creo que te llaman Cuenta esta mañana que no se apague la llama Llámalo con veros que el cuarto se va a incendiar Tanto calor creo que nos vamos a desmayar Ya ven pa' acá que te voy a bellaquear Ojito, chingito, como dice uno mal Quiere que le ponga música Pa' que baila hasta abajo la bebé Pedimos un par de botellas Y anda si recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baila hasta abajo la bebé Pedimos un par de botellas Y anda si recuerda que lo hicimos ayer Pedimos un par de botellas